...saberte aquí con nosotros, Paolo. Esta es la primera pregunta que yo estoy segura que vamos a cantar todos juntos, porque es una promesa. Dice una promesa de amor, un día 6 de mayo, pasaron 30 años de amor, y ahora te sigo amando. ¡Aplausos! Elegimos un tesoro de amor, sentados al bracero, yo soy tu prisionera de amor, y tú mi carcelero. Dice una promesa de amor, un día 6 de mayo, pasaron 30 años de amor, y ahora te fue trovado. ¡Aplausos! 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 Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió un reto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón de flechas detrás de la puerta. Te tienen tan azul verde como hojas muertas. El viento arrastra ya o aquí, que te sonríe en tristecir. Nos hacen que, que oremos cuando nadie nos ve. Como un ladrón que te echa detrás de la puerta. Te tienen tan azul verde como hojas muertas. Que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríe en tristecir. Nos hacen que, que oremos cuando nadie nos ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!